Santo, 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 tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios, te bendecimos, te adoramos, glorificamos tu nombre, oh Dios, oh Rey del Cielo, oye clemente, nuestra ferviente y humilde voz, Santo, 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 tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios, perdona al hombre la falta en tía, ríe a tu hijo mi Redentor, el viento entonces, el alma mía, puede alabarte con todo amor, Santo, 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 tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios, dignos seamos de bendecirte, limpia las almas de todo mal, cielo y tierra, cantan tu nombre, oh Dios, oh Padre, Rey celestial, Santo, 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 tu gloria llena, cielo y tierra, oh sana, oh sana, gloria a Dios, gloria a Dios.